Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con la noticia saldía de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara, y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su digital www.noticesaldía.com.mx Pues ahí vienen ya las elecciones y seguimos entrevistando a nuestros amigos, porque tenemos ahora un invitado que ya alguna vez habíamos platicado con él, y nos da mucho gusto recibirlo. Miguel Riggs, muy buenas tardes. Don Héctor, siempre un gusto platicar con ustedes. Gracias por invitarme a este, su programa, tan seguido a través de los medios digitales, Noticias al Día. Muchas gracias. Así es, ¿no? Pues bienvenido otra vez en La Brega. Así es, La Brega de la Eternidad, este compromiso que me hago en el 2013, en donde participo en aquella elección a la alcaldía. Así es. Pero el compromiso que me hago, en lo personal, es no dejar de seguir participando en política. Qué bueno. Independientemente si abandero o no, ¿verdad? En la elección, siempre hay que seguir aportando y apoyando a las causas para desarrollar nuestro entorno social. Qué bueno, Miguel. Bienvenido. Bueno, ahora vas a contender por la sindicatura. Así es. Ahora estamos ya abanderando al Partido de Acción Nacional en la sindicatura. Y la verdad es que estoy muy contento, me siento muy honrado, muy honoroso de llevar esta bandera, porque el partido, la gran mayoría de la militancia, me pide que los abandere, que lleve a cabo este proyecto, en torno a la figura o a la candidatura de cínico que ahora estoy llevando a cabo. Como damos muestra de que el Partido de Acción Nacional hemos madurado, hemos dejado a un lado esas fracturas con las que nos señalaban que salíamos a competir. Y bueno, pues ahora... Los cochineros quedaron atrás. Ahora, ¿de qué? ¿De qué nos pueden señalar? Si hemos salido a competir con un partido fortalecido, con un partido que da muestra de poder llevar a cabo comunicación, de entablar pláticas y dar una muestra de madurez política. Madurez política. Así es. Mucha gente sabemos qué es la sindicatura, pero mucha gente no está enterada. Y eso es muy importante porque conocen a Miguel Rix, pero no saben de alguna manera qué es la sindicatura. Explícanos un poco, por favor. Bueno, miren, así a grandes rasgos se los platico. La sindicatura es cuidar el patrimonio del municipio. Y el patrimonio, bueno, pues se extiende a todo. Bienes muebles, inmuebles, ingresos, egresos, contratos por servicios, licitaciones, remates, condonaciones. O sea, todo, todo, todo lo que debe de ser ahora sí que la contraparte del alcalde. Y bueno, yo les tengo que decir que la sindicatura que estaría llevando a cabo tendrá como eje principal la Contraloría Social. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita, necesitamos estar informados, pero a través de una comunicación. Así es. No una información que esté maquillada o que lleguen y nos la muestren o nos la avienten sobre la mesa. De una forma que yo les digo que estaremos trabajando muy duro desde la sindicatura llevando a cabo, este, ahora sí que, bueno, volanteando lo que está aconteciendo en el ayuntamiento, los señalamientos o los apoyos que estamos dando al desarrollo del municipio. Sí. Y también, bueno, pues estaremos llevando a cabo juntas de vecinos para comunicar lo que estamos haciendo y también escuchar lo que la sociedad Chihuahua en su momento esté requiriendo o tenga que señalar o que vengan y nos apoyen también. Sí, definitivamente. Entonces yo creo que con esto estaremos evolucionando la vida política de la ciudad de Chihuahua teniendo a un político que salga, regrese a la calle y comunique de manera clara en tiempo y forma. Porque luego pasan meses y hasta años y nos estamos dando cuenta de que ya pasaron las cosas, pues ya para qué. Así es. Porque sí hay muchas quejas, como lo mencionas, Miguel. Hay muchas quejas. Sin embargo, no se le tomaba mucho en cuenta a la ciudadanía todas sus quejas. Aquí nosotros, Noticias al Día y el programa de opinión pública Marco Antonio y Gabar, tenemos un convenio con la actual sindicatura y ha funcionado todas las quejas que nos llegan tanto a este digital como al programa pues las difundimos y las hacemos llegar precisamente a la sindicatura y nos ha funcionado maravillosamente bien. Esperamos que cuando estés ahí, Miguel, hagamos lo mismo. Mire, don Héctor, primero le mando un saludo aquí a don Marco Antonio y a Marco Aurelio. Le mando un gran saludo, los estimo muchísimo. Dos personajes que han estado siempre en este ambiente de informar, de comunicar, de comunicar. Y luego, bueno, pues son parientes de mi amiga Ana Gabriela Guevara. Así es. Entonces, pero bueno, regresando, qué bueno que han llevado. De partista también, igual que tú. Sí, sí, y fuimos más o menos a la misma generación. Ah, sí, ah, qué bueno. Entonces, pero mire, yo les comento que ustedes le pasan quejas al síndico. Sí. Yo les voy a pedir que ese convenio que ustedes tienen con la actual sindicatura, en mi caso lo ampliemos. Perfecto. Para que no sea solamente quejas, para que el síndico regrese y dé resultados, dé respuestas, que exista una comunicación. Sí. No que simple y sencillamente el ciudadano se quede con la cosa que, pues ya les dije, a ver si viene. No. El síndico tiene que salir. Darle seguimiento. Claro. Darle seguimiento. Y bueno, pues si podemos ampliar ese convenio. Sí, claro. A dar seguimiento, a dar respuesta, a dar resultados y continuar con una comunicación. Bueno, eso sería lo óptimo. Ahora, yo les tengo que decir que yo, Miguel Rix, me voy a encargar de aterrizar la clase política. No es justo, no es justo que la sociedad chihuahuense se siga expresando como allá los políticos, los de arriba, se suben en las sillas, los de arriba. No, no, no. Los políticos somos igual que todos los ciudadanos. Antes de yo ser un panista, soy un chihuahuense. Antes de llegar a ser un servidor público, soy un chihuahuense que ha visto lo bueno y ha sufrido lo malo. Así es. Entonces, yo voy a ser la misma persona que ahorita seguiré caminando por las calles, seguiré informando y seguiré acompañándolos en estos noticieros tan escuchados que cuentan con una gran audiencia y que causan eco de la política. Qué bueno que lo mencionas eso, porque es correcto. Muchas de las ciudadanías se quejan de que ya más llegan al puesto, se encumbran y se olvidan. Y hasta hay algunos que se hacen hasta los amigos de la ciudadanía. Están viendo la forma, no cómo van a beneficiar a los que les pagan, sino a ver cómo vamos a perjudicarlos con fotomultas y tantas cosas que están inventando. Así es. Yo creo que eso que dices. Por otro lado, mencionas algo muy importante, la Procuraduría Social. Así es. ¿De qué se va a tratar esto, Miguel? La Contraloría Social. La Contraloría Social. Mira, la Contraloría Social trata de justamente estar informando, comunicando lo que acontece. Así es. Pero este rubro, yo siento que en la política actual se ha dejado de lado, se ha olvidado. Y eso ha fomentado que la ciudadanía pues deje de participar y la política o los políticos pues sean solamente parte de un chisme. Así es. Y esto fomenta una apatía. Lo que yo quiero, y voy a trabajar así arduamente, obvio, es en el trabajo de la sindicatura, primero fungir como un Contralor y no como un auditor, estar al pendiente desde el inicio de los proyectos ejecutivos. Así es. De las obras, de los contratos, de los remates, no al último, porque la auditoría ya es al último, son los datos que le presentan a uno. Así es. Pero ya socialmente, bueno, hay que salir a comunicarlo, hay que salir a decir lo que está pasando. Todas aquellas personas que nunca han asistido a una sesión de cabildo, pues no tienen ni idea de lo que pasa. Así es. Pero bueno, yo quiero hacer una, no una réplica, pero sí un informe de lo que se lleva a cabo, un informe social. Claro. Entonces, bueno, ahora, tocando un poquito el tema del proyecto que tengo como síndico. El síndico de veras que tiene el alcance de acabar con las ocurrencias de las administraciones municipales. Porque la verdad es que muchas ocurrencias nos cuestan muchísimo dinero. Sí, definitivamente. Mucho recurso, por no ser incluyentes de la misma sociedad. Sí. Sí. ¿Cómo voy a lograrlo? Bueno, primero me voy a rodear de personas capaces que cuenten con el perfil de ingenieros civiles, de abogados, ¿verdad? Que sean abogados que nos provean o que nos manden, el colegio de ingenieros, la barra de abogados, el colegio de abogados, para encontrar con un cuerpo que verdaderamente sepa lo que estamos desarrollando, lo que estamos señalando, lo que estamos apoyando, lo que estamos aprobando. Bueno, yo no voy a hacer, yo, en serio, el cuerpo de la sindicatura no va a ser una cuota del partido, ¿eh? Sí, soy un panista, vengo extracto panista. Sí. Pero. Quiero estos colores. Sí, claro, claro, claro. Pero, pero leal a los chihuahuenses. Eso es lo principal. Leal a los chihuahuenses. Entonces, de eso vamos a estar hablando en la sindicatura. Vamos a hacer una sindicatura eficiente, eficaz, en donde estemos previendo, este, menos gasto, superfluo, y una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos, fíjense. En la dirección de seguridad pública municipal. Bueno, la verdad es que necesitamos más aportación, más incentivos a los policías, ¿verdad? Esa mayor capacitación, porque no, la verdad es que el síndico, este, no, no se ha metido en esos temas, pero sí, sí el síndico tiene alcance a hacer comentarios. Sí, claro, definitivamente. Cualquier tipo de comentario. Obviamente no, no, no vota. Bueno, no, no votan las sesiones de camino. Así es, pero. Pero señalarlo y aportar al desarrollo, eso sí, vamos a estar muy al pendiente. No seré parte de las grillas entre partidos, entre colores, entre, si, si tenemos a Amaru Campos como alcaldesa, no seré parte de la grilla que esté respaldando cualquier ocurrencia, no. Yo estaré ahí sobre. Y tampoco solapando en caso de que llegara Amaru Campos a la alcaldía, tampoco solapando. Ni de ninguna manera. Porque se dice que muchos, muchos síndicos, si son del mismo partido, bueno. Se solapan. Tapados los unos a los otros, decían. Sí, no, 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 miren, yo me estaré, incluso pediré que en la mesa de sesión de Cabildo me sienten del otro lado de el alcalde o la alcaldesa de Amaru Campos. ¿Por qué? Porque hasta el mensaje que se está dando es incorrecto en el momento en que se sientan el alcalde y el síndico del lado derecho. Y se están secreteando todas las sesiones, se están picando acá las costillas y mira y se voltean a ver y hasta se ríen. Las cosas que se tengan que decir entre el síndico y el presidente municipal se tienen que decir de frente. Sí, claro. Sin ocultar nada, sin estarse hablando al oído, de frente. Entonces por eso es que yo voy a pedir que me sienten del otro lado. Muy bien, en caso y ojalá te veamos por ahí, Miguel. Gracias don Héctor. ¿Cuáles otros son los planes? Porque veo que traes cosas nuevas para la sindicatura, Miguel. Claro, miren, la auditoría de obra. Ahora, esto es bien importante, esto es bien importante. Acabas de poner el dedo en la llaga. Bueno, porque miren, es lo que se ve, es lo que la sociedad, el ciudadano chihuahuense, mujeres y hombres chihuahuenses, a simple vista nos damos cuenta de lo que está aconteciendo. Sí. Nos damos cuenta que una obra no se termina en tiempo y forma. Nos damos cuenta que se están retrasando. Así es. Y esto causa un malestar en el tráfico, en la viabilidad, pero detrás de eso hay muchas cosas. Sí, definitivamente. No es posible que solamente tres empresas estén, o cuatro empresas sean las mismas que licitan para los proyectos grandes. Sí, no lo veo. A ver, ¿a poco hay solamente tres o cuatro constructoras en la ciudad de Chihuahua? No, definitivamente. Tenemos una gran cantidad de ingenieros. Sí, pues sí. Gran, gran cantidad. Entonces. Hay que vigilar la licitación. Exactamente, pero desde un principio, desde el proyecto ejecutivo, desde atrás, para que no le lleguen las licitaciones al síndico, solamente con tres concursantes y se elige a uno solamente porque hay una diferencia de un millón, quinientos mil pesos. No, no, no. Hay que ver las especificaciones. Sí, claro. Sí, verdad, y para eso voy a contar con un cuerpo, este, que bueno, pues que le sepa a fondo de eso. Obviamente yo no sabré todos los temas. Pero con eso de que arrimar a todos los preparados, a toda la gente preparada. Exactamente, y bueno, daremos una certeza a la sociedad chihuahuense de cuánto cuesta la obra, quién lo va a estar construyendo, cuándo debe empezar la obra, cuándo debe ser terminada, para que entonces el ciudadano diga, hey, a ver, aquí en una manta que se colocó en la obra, se dijo esto, ya no se entregó a tiempo. ¿Por qué pasó? A ver, que se cobre la fianza. Definitivamente. Efectivamente. A ver, el constructor ha quedado mal. Bueno, este, estamos muy a gusto platicando, nada más que aquí también se encuentra un Víctor Medina que quiere platicar un poco contigo. Claro. Nos dio mucho gusto estar aquí contigo, Miguel, y te deseo la mejor de las suertes. Gracias, don Héctor, gracias. No se nos vayan, regresamos, ahí viene don Víctor Medina Calderón. Gracias.